Música 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 Que no me venga Música 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 Y aquel que se va a unir Y cierta el silencio ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y dicen los pescadores ¡Buenito! Se me mojaron las velas y fueron las puras lágrimas que yo derramé para ella, que yo derramé para ella. Llegó en Ubero, vení a comprarme muchachas y esta uva de alambé, y esta perillosa errada, un puto en un congelé, que quiere a mi niña. Llegó en Ubero, vení a comprarme muchachas y esta perillosa errada, que quiere a mi niña. Albañiles, que descendeis de los cielos y que aún algo no oscila y entre vosotros irá fuerte. Albañiles, 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 albañiles. Aplausos.